El miro que se ha de hacer La brujona va El miro que me ha dejo aquí ¿Qué pasa? Yo les digo a los ojos Desde el cielo a la punta de los pies Que te rompas por las voces y que duermes en el mes Sé que dices que tienes fe y que cuando tienes que vivir Y es que sé, te conozco, cuando ríes Y a los huesos para amar, que siempre tengas cirugías Y al más lleno de encontrar Que te rompas por las voces y que tienes fe y que cuando 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 tienes fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!